Rusia sigue siendo el destino preferido por los estudiantes latinoamericanos. En esta oportunidad presentamos el testimonio de Camila Peña. Ella es originaria de Bolivia. Viajó a Rusia en enero de este año. Llena de muchas expectativas. Hoy en tan poco tiempo Camila define su experiencia de estudios como una experiencia muy linda. A continuación veamos su testimonio. Hola mi nombre es Camila Peña y soy de la Paz Bolivia. Tengo 18 años y vine acá a Rusia a estudiar la carrera de biotecnología en San Petersburgo. Pero primero estoy acá en Belgorod, en la Universidad Agroindustrial de Belgorod usando el idioma Ruso. Y después me iré a hacer la carrera en San Petersburgo. Y bueno, lo que puedo decir de mi experiencia acá es que ha sido muy muy linda, ha superado mis expectativas. Aquí la gente es muy abierta, te ayudan cada que tú necesitas. Y además ha sido una experiencia que me ha dado a conocer diversas culturas, todo tipo de gente. Y pues te abre muchísimo la mente. También quiero agradecer a LAR porque me ha brindado y me sigue brindando ayuda hasta ahora. Y me brindará ayuda en todo lo que yo necesite. Y bueno, estoy agradecida bastante con su trabajo hasta ahora. El consejo que yo quiero para cualquier estudiante o persona que quiera venir acá a Rusia en busca de un sueño es que lo hagan. Que no se van a arrepentir. Que acá hay un mundo de diversas sorpresas. Y bueno, yo para mí misma espero finalizar todos mis estudios con una especialización y posteriormente un trabajo. Y bueno, quién sabe si quedarme a vivir acá porque me está gustando mucho. Un saludo y hasta luego.